Sin garantías, esta será la razón por la que Londres dejará de ser el destino de los millonarios. Y es que muchos empresarios del país más sancionado durante la crisis en Europa fueron agasajados por Londres con visas doradas tras la compra de propiedades y confiar su patrimonio en las arcas del Reino Unido antes del conflicto. Sin embargo, las recientes sanciones a Europa del Este parecen marcar el fin del sueño británico. ¿Pero es Londres un sitio confiable para los oligarcas de diversas partes del mundo? ¿Qué pasa si es un emir y luego su país es sancionado? ¿Londres le devolverá sus cuentas? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande ¿Es Londres un sitio confiable para los oligarcas de diversas partes del mundo? Se conoce que muchos empresarios del país más sancionado tras el conflicto de Europa del Este, algunos cercanos al gobierno, compraron propiedades y confiaron sus riquezas en el Reino Unido. Pero las recientes sanciones marcan el fin del sueño británico. ¿Pero de qué se trata esto? Es que en el corazón del lujoso barrio de Belgravia, situado en el centro de Londres, se encuentra un lugar que algunos conocen como la Plaza Roja, embellecidos por sus elegantes mansiones de cinco pisos y sus impecables jardines privados con canchas de tenis. Se encuentra el Eton Square, que no se parece en nada a la distinguida plaza de este país. Pero sí guarda mucha similitud por el gran número de ciudadanos de este país de Europa del Este que hacen vida de ambos lugares. Pues desde hace más de una década, algunos inversionistas se han hecho de propiedades de millones de dólares en Eton Square y muchas otras direcciones privilegiadas de la capital británica. Por lo que Belgravia se consideró como uno de los barrios más exclusivos de todo el mundo. Pero a mediados de marzo, se convirtió en el centro de protestas en Londres, contra los migrantes y las propiedades de este país sancionado en el Reino Unido. Esto ocurrió luego de que un grupo de manifestantes ocupara una mansión en el número 5 de Belgravia Square, valorada en decenas de millones de dólares y vinculadas a Oleg de Ripsaka, quien comparte relaciones con el gobierno de su país, por lo que ha sido sancionado por el gobierno de Boris Johnson, tras el conflicto en Europa. ¿Pero qué declararon los manifestantes durante el cruel despojo de las propiedades a Deripaska? Un joven protestante expresó, exigimos que esta propiedad pertenezca a los refugiados, haciendo alusión a los protegidos por Washington, Londres y sus aliados. Sus casas han sido destruidas y este tipo apoya el conflicto, señaló el joven manifestante. Sin embargo, el sistema legal británico fue la principal motivación para que muchos millonarios migraran a Londres. Con respecto a esto, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, expresó que durante mucho tiempo Londres ha sido el lugar que la gente ha ido a lavar dinero sucio. Pues supuestamente la Organización Anticorrupción Transparencia Internacional expresó que ha identificado al menos 1.500 millones de libras esterlinas, unos 2.000 millones de dólares en propiedades de ciudadanos provenientes de ese país sancionado. Durante esta época, Londres había destinado a muchos abogados, agentes inmobiliarios, banqueros, consejeros y contadores que ofrecían ayuda a empresarios e inversionistas para mover y esconder su dinero en la capital británica. Cabe recordar que a partir de 1990, durante el anterior gobierno en el país más sancionado se vendieron grandes compañías estatales, lo que dio paso a que surgieran grandes empresarios e inversionistas. Los cuales, por los grandes beneficios que ofrecía Londres, hicieron grandes inversiones en el Reino Unido. Con respecto a esto, la agencia de prensa BBC Mundo expresó que Londres le ha abierto las puertas no sólo a la riqueza de los empresarios de Europa del Este, sino también a los de Arabia Saudita, Nigeria, a los empresarios chinos. Se puede leer en la publicación de BBC Mundo, donde además mencionó que todos usan a Londres como la puerta hacia el mundo offshore, debido a la manera en que la ciudad se reposicionó luego de la caída del Imperio Británico. Esto también se puede ver en el rol de los territorios de ultramar británicos. Las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Bermuda, advirtió el medio de prensa británico, que además agregó que son actualmente tres de los principales paraísos fiscales en el mundo. Por citar un ejemplo cuando el inversionista Mikhail Khodorkovsky, huyendo del actual gobierno, le preocupó que fueron confiscados sus bienes por su país, transfirió su patrimonio a compañías offshore, fideicomisos, entre otras jurisdicciones. Y al final terminó con la compra de propiedades, inversiones y en cuentas bancarias en Londres, bajo la seguridad que no será enviado de vuelta. ¿Pero cómo se produjo este éxodo hacia Londres? Cabe recordar que el Reino Unido abrió sus puertas en el 2008 a miles de multimillonarios de todo el mundo, ofreciendo un sistema de visas doradas a cambio de la inversión de un millón de libras esterlinas, o lo que es lo mismo, 1.4 millones de dólares que en el 2014 se elevaron a 2 millones de libras esterlinas. Este programa permitió con total rapidez que los titulares y sus familiares obtuvieran las visas de residencia permanente en el Reino Unido, junto con sus familias en dependencia del dinero que invertía, lo que significó que para dos años de visa se necesitaba una inversión de 10 millones de libras esterlinas, unos 13,6 millones de dólares. Para tres años y cinco años se precisaba de inversiones por un monto de 5 millones de libras esterlinas, unos 6,8 millones de dólares y 2 millones de libras respectivamente. A diferencia de Europa, como España, que solicita 500.000 euros de inversión, Portugal y Grecia, que ofrecen esquemas similares, con menos inversión. No obstante, según datos del Ministerio del Interior del Reino Unido, se emitieron 2.581 visas de inversionistas a ciudadanos del país más sancionado desde que se introdujo el programa, comprando no sólo mansiones en todo Londres, sino también clubs de fútbol de la Premier League, como el Chelsea Football Club, grandes fincas de Escocia y hasta medios de comunicación como el London Evening Standard. El inconveniente es que, tras la crisis en Europa, se suspendió en febrero de este año el sistema de visas, tras mucha presión interna e internacional sobre los vínculos económicos entre Londres y los empresarios del país más castigado en este contexto. ¿Pero qué pasa si un emir, luego de que su país es sancionado, Londres le devolverá sus cuentas? Es que se conoce que los golpes financieros están dirigidos a hombres de negocios, que según las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea pertenecen al círculo cercano del gobierno sancionado. Entre los empresarios sancionados figuran Roman Abramovich, el dueño del equipo londinense del fútbol Chelsea Football Club, Alisher Yusmanov, líder de un conglomerado que involucra minería y comunicaciones al que pertenece Megafone, la segunda red móvil más grande de su país, e Igor Shechin, quien dirige la gigantesca petrolera estatal Rosneft. También están en la lista Peter Aben y Mikhail Friedman, fundadores de Alfa Bank, el banco privado más grande de su país. Estos inversionistas, que son dueños de objetivos claves en su país de origen, el más sancionado en este contexto, guardan relación dentro o fuera con su país, por lo que recaen sanciones de congelar sus cuentas, así como sus visas. Sin embargo, algunos medios de prensa abordan la interrogante de que pudiera ser Dubái el refugio de los sancionados por las potencias occidentales y europeas. Emiratos, para sorpresa de los funcionarios de la potencia del norte, ha tomado una posición política cuidadosa con el objetivo de mantener los vínculos con el país sancionado. Cabe recordar que el estado del Golfo se obtuvo en una resolución liderada por el gobierno de Joe Biden, que pretendía condenar a este país, que Washington considera su adversario, justo en la ONU. Además, el primer ministro británico, Boris Johnson, viajó como emisario de Occidente a Emiratos Árabes y Arabia Saudita para ver la posibilidad de sanear su déficit energético. Pero tal parece que se le ha volteado la torta a Washington, al Reino Unido y sus aliados, mientras el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos señaló que ha logrado un progreso significativo en el fortalecimiento de la regulación de entradas financieras en Dubái, además del rechazo de la solicitud de ambos mandatarios. Y si a esto se le une la falta de garantías, no cabe dudas que Londres dejará de ser el destino de los millonarios. ¿Será que Boris Johnson está corriendo con la misma suerte que Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.